Queridos hijos, mi llamada para vosotros es la oración. Que la oración sea para vosotros alegría y una corona que os una a Dios. Hijos míos, vendrán las pruebas y vosotros no seréis fuertes y el pecado reinará, pero si sois míos venceréis, porque vuestro refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Por eso, hijos míos, regresa a la oración hasta que la oración se convierta en vida para vosotros, de día y de noche. Gracias por haber respondido a mi llamada.